Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, pues aquí estoy nuevamente, señores, en el Cementerio General, en Comayagüela. Y es que el día de hoy me he venido específicamente a buscar una tumba, ¿verdad? De apellido Engler Montesi. Pues este apellido tiene mucho que ver con Emilio Montesi, el arquitecto constructor del Cementerio General, allá por 1877. Así que vamos a ver si comenzamos por aquella zona de allá, ¿verdad? A buscar esta tumba. Aunque yo les dije a los familiares, los cuales ellos me escribieron por medio de TikTok, me mandaron un mensaje privado, ¿verdad? Y saludos, Claudio, que él fue el que me escribió. Vamos a ver si logramos hacer algo, si logramos encontrar tus tatarabuelos. Otra cosa que les quiero decir, chavos, que hay personas que me escriben y me dicen, tengo a mi hermana, tengo a tal familiar, mi abuela, etc. Y no puedo encontrarla. Y sí, me mandan el nombre, ¿verdad? De la persona. Pero no la ubicación, y eso es bastante difícil. En este caso, este, mi bro Claudio, me envió la ubicación, una toma aérea de Googler, y pues más o menos, este, va para aquellos lados de allá, ¿verdad? Este, donde está ubicada la tumba. Pero ya es algo específico, es un punto específico donde puedo empezar a buscar. Pero si solo me mandan el nombre de la persona, me va a ser imposible. ¿Saben cuántas personas hay aquí enterradas? Hay cerca de 900 mil personas en este cementerio general. Y, en serio, créanme, 900 mil personas enterradas aquí mismo, en este cementerio, y no lo parece. Yo quedé boquiabierto cuando me di cuenta. Por eso, este, muchas veces cuando me mandan estos mensajes así, de que tal persona está enterrada ahí, y ya no recuerdo dónde está su tumba, pero tal vez me mandan su nombre, pues aún así va a ser muy imposible encontrarlas. Otra de las cosas, es que muchas, muchas de ellas fueron vandalizadas, profanadas. Entonces, saben, si tenían placa de hierro, de aluminio, más que todo, pues, todas esas placas fueron robadas, ¿verdad? Y las que tienen mármol, pues, son las que han quedado. Así como esta de aquí. Así mismo. Chequense cómo dejaron, llevaron ya todo aquel montón de tierra que había quedado acá. Y, pues, entonces, vamos a ver si llegamos a encontrar. Gordo, a ver si llegamos a encontrar este, esta tumba que andamos buscando, ¿verdad? Así que, Claudio, ahí te mando el video luego, para que lo veas, y a ver si hay resultados. Vamos a visitar un poquito aquí a Marco Carías Reyes. Limpiaron su tumba también. Ahí está. Saludes, bro. Me encontré a Edras. Bueno, ¿cómo no va a estar Edras aquí en el cementerio general? Ey, 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 ya grabé ahí. Fíjate, Edras, está excelente cómo dejaron el, cómo dejaron este, esa parte de ahí. Creo que los tenemos que ir por acá, fíjate. Porque si nos vamos ahí, salimos al muro, ¿verdad? Correcto. Sí. Y es que, vamos a ver, aquí le pedí colaboración a Edras para que me ayude a buscar estos apellidos de esta familia Engler Montesi, ¿verdad? Como les dije, tienen bastante que ver con el arquitecto constructor de aquí del cementerio, en aquel tiempo, con Marco Aurelio Soto. Y lo bueno, Wilson, es que ya se limpia esta área, que no te le ha tocado más yuca. Sí, no, lo bueno que ya está limpia, sí, porque no, aquí no, 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 no encontramos nada, sí. No, así es. Miren, por suerte, por suerte, este, Claudio, esta zona estaba bastante sucia y aquí estamos, mira, con el administrador, administrador, perdón, de Edras, Izaguirre, que nos está acompañando, ¿verdad? A ver si logramos encontrar la tumba y otra cosa, pásense por el cementerio, ya pueden venir a coronar, es todo seguro. Lo único que falta, pues, es ubicarles este, el sepulcro de los familiares. Así es. Sí, vamos a empezar por acá. Mira, como pueden ver, hay muchos que no tienen placas, aquí apenas, este, rayaron, mira, con pintura. Ah, mira que interesante. Ajá. Estos nombres que miraba son las personas que ya están encargadas para ir, para dormir ahí. O sea, los familiares ya pusieron nombre que quién va a ir en cada... Híjole. No es que están ahí, ¿verdad? No están ahí. Sí, eso pensé yo, que estaban ahí. No. María de Jesús Zúñiga. A ver. Que no hay mucho que veamos. Vamos a ver, yo creo que... Mira, si fue un... Familia del arquitecto, se debe tener un diseño bonito, Wilson. Este... Tendría que ser, tendría que ser así, porque es que... Tendría que ser así, porque es que... Tendría que ser así, porque es que... ¿Qué hay ahí? Paldacín. ¿Verdad que aquí hay... ¿Aquí hay gente? Paldacín, mira. Sí, es que para este... Por este lado de acá, este, también ellos me mencionaron que hay bastante extranjero enterrado. Fíjate que hasta hoy vengo a esta tumba. Sí. Paldacín, mira, es como italiano, no sé, Claudia, Giron. Vamos a ver, este de aquí. Mira, este va a ser muy difícil. Sí. Porque este los... Estos fueron profanaciones que sellamos nosotros al principio, mira, Wilson. Ajá. Y no sé quiénes estarán ahí. Sí. La verdad, solo hay... Solo está en la dedicatoria, nada más, pero no se encuentran. Y no tiene este... No tiene la placa. El apellido ni nada de eso, sí. Es lo que es. Aquí estaban en letras, mira. Pero se borraron. Se borraron, qué pena, man. Ah, pero aquí hay uno... Calvo. Calvo. Y estos son depósitos. Que no se han utilizado, mira. ¿Eso están vacíos? Sí, están vacíos todos. Rodolfo Rosales. Uy, este es grande, parece el de la Fuerza Aérea, mira. Este es grande. Este es de los dos lados. Sí. Por el otro lado también tiene depósitos. Y todos están vacíos. Vacíos están. Por este lado yo no había venido. Está bonito. Vamos a ver José Carías Rodríguez. Carías. Sí, Rodolfo Rosales. Igual el mismo diseño. Ajá. La verdad es que está ahí. Vamos a ver. A ver aquí. Esa es la ardizaba de Arci. Mira. Arci, mira. La ardizaba. Y aquí me está escribiendo. ¿Puede mi hiedra? Sí, hombre. Con gusto. Me está escribiendo. Vamos a ver qué me dice. Ah, aquí está. A ver, otro que está en... Dice. El otro que está con ellos es Gregorio Rodríguez Carrasco. No hemos pasado esa, ¿verdad? No, no. Estamos leyendo los mensajes, Claudio. Saludes ahí. Este. Los otros familiares que están ahí son los Moncada Zúñiga. Pasamos por ahí. Sí, parece que sí. ¿Verdad? Ya vamos a... Ya vamos a pasar por ahí. Este sí. Ahorita este Edras localizó una. Él las iba leyendo porque yo como vengo con la cámara grabando, pues se me va la onda. Pero sí. Familiares de Salvador Moncada, el científico. ¿Hay algún científico? Desconozco, Wilson. Desconozco. Recordad que aquí es un misterio. Sí, es que... Lastimosamente las placas, Wilson. Es que las placas se han ido. Entonces, por eso es un poco difícil, Claudio. Pero mira, este, vamos a seguir. Ya localizamos este de Moncada Zúñiga, ¿verdad? Que es el que está por allá. Está por allá. Pero vamos a seguir buscando lo que es Engler Montesi. Vamos a centrar en ello. Vamos a hacer aquí, vamos a terminar para después... Este es bien bonito, mira ahorita. Ah, mira esta. Es como una capilla, ¿verdad? Osorto Ponce, Argentina. Familia Ramos, creo que era aquí. Ponce, mira. Porque hay bastante Ponce. Osorto. Uy, hay un mulepanal de abeja. Cuidado ahí. Es como, es como... Esto viene siendo como una pequeña ermita. Ah, aquí, mira. Este, esta es otra profanación que nosotros sellamos. Y las placas están. Ajá. Juan, Vilorio, Flores. Sofía, Vilorio, Flores. Toda la familia Flores, mira. Estas son flores. Y estas placas no las he botado porque queremos unirlas para medio pegarlas y saber quién es. Sí, al menos tener este algo. Vamos a ver esta. Esta de acá. Hay dos en el piso. José Monico Oyuela. Ángel Nestina. José Monico Oyuela, sí. A ver. Están... No se pueden leer. Mira, este es Oyuela también. Son Oyuelas, ¿verdad? Ramón Oyuela. Ajá. Pero casi no me las he traído, casi ya no dan, mira. No, apenas se ve. 11, 11, dice aquí. O, mira, ahí está la O, la N, la S, la E. 11. Ramón Oyuela. Uff. Y el otro es Oyuela. Sí, aquí están los Oyuelas, ¿eh? Monico Oyuela. Sí. No, es que estas tumbas tienen que, tienen que ser algo... Sí, aquí hay otra, Wilson. Castillo. María Elena de Castillo. Castillo. Estas están aproximadamente. Me gana la curiosidad, fíjate. Literalmente profanada. Hay como alambres, maderas. Estos sí no están usados, mira, Wilson. Esos depósitos están nuevos, están vacíos. Los Agastume. Este es Agastume. Agastume. Y se ve que le han dado mantenimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros lo vimos hace poco. Sí. Ávila. Te amamos, mamá. Tomás Calix Moncada. Aquí como que los profanadores miraban las que eran un poco más ostentosas, ¿verdad? Escoto, bonilla. La familia Calix Moncada, ahí dicen. Calix Moncada. Sí, vamos a ver más allá, a ver. Ya sabes que nos vamos a regresar. Sí, igual vamos a regresar para... Aquí sí, nulo. No, es que ya no estaría por este lado. Mira la tumba que es interesante esta, mira. Esta, fíjate que me llamó la atención una vez pasada. Silvia Reyes Navarro, Navarro Castro, Navarro Castro. Y todavía tienen para meter más Navarro ahí. Sí, hay tres depósitos disponibles. Y está bonita, ¿verdad? Sí, está bonita, ¿verdad? Sobre tal de mantenimiento. La estructura, ¿verdad? Es bella, bella. Ajá, bonita. Es como, es bastante moderna. ¿Sí? Sí, una estructura moderna. Estas últimas, a ver. Sí, esta yo las había visto. No hemos visto esta de acá. Ah, esta no la hemos visto. Ni esta ni la otra. Si no se recuerda que nos venimos así, ¿verdad? Ah, por la parte de acá. Mira, y hay otro mausoleo que no hemos visto. Igual este tampoco lo hemos visto, ni esto. Ah, este tampoco, Catrina Lama. Los Lama. Mira, Zablat. Zabla, sí. Aquí están Zabla también. Una familia que... Zabla, Zabla. Todos son Zabla. Sí. Los otros son... Los Gallardo. Ajá. Contreras. La Ines Ramos, Delgado. La Ines Ramos. Lo Barahona. Permitiva. Aquí hay otro mausoleo, amigo. Ahí se está escondido. La Ines Centeno. Los La Ines Carlos, Gion, de La Ines y buenas avispas ahí para que nos piquen. Esta, fíjate que de esta siempre tiene curiosidad. Porque está bien detallada, mira. El mármol. Muchosamente, está vacía, pero mira dónde están las piezas. Ajá. Esta la profanaron. Esta fue la que la profanaron, viendo a ver qué sacaba. Ajá. Los González. Esta está bien cuidada, mira. Sí. A pesar que le dieron mantenimiento en este Monterral que estaba antes. Hot. Mira, ha pedido Hot. Estos que están aquí son flores. Flores Girón. John Gratis. No sé. Es que mi inglés no es. Ah, mira a ver. Ah, pero ese John... ¿Cómo dice Matthews? Ah. Es que no va a ser burro. Ah, sí. Ahí, ahí es avispa. Y esta... Esther González Navas. Navas y esta es la familia que se perdió. Incluso te puedo decir que estos tipos de sitios están vacíos todavía. Están vacíos, ¿eh? Sí. ¿Ya? Sí, verdad. Tienen unos tornillos. Están vacíos. Vamos a ver. Ya vamos a terminar. Vamos a abrir acá. Bastante medina. Celaya García. Guillermo. ¿Cuál era el otro apellido que me decías, Wilson? Este, ahorita te lo veo. Esperamos. Vamos a ver. Aquí estamos con los... Este... El otro que está con ellos es Gregorio Rodríguez Carrasco. Y los otros familiares que están ahí son los Moncada Zúñiga, que fue la que pasamos, algo así. ¿Dónde ponen ahí? Familia Romero. Gregorio, ¿no es cierto? Sí, Gregorio Rodríguez. Gregorio Rodríguez Carrasco. Si no está aquí, Wilson, vamos a ir abajo. A lo que es para... A... A... Berlín. ¿Berlín? Sí, Berlín. Porque sí, aquí ya no... No, no encontramos nada por acá. Sí, por ahí. Moncada Zúñiga sí que estaba por acá, ¿verdad? No. No está, ¿verdad? No la pasamos. Caja abajo, recuerda que ahí abajo hay bastantes de espósitos. Sí. Pero como me lo marcaron ellos, Cedras, es a partir de la pirámide para acá. Ah, bueno. Estamos mal. Sí. No, o sea, me marcaron de la pirámide todo esto que sondeamos ahora. Probablemente sea de este lado y a este, vamos. Vamos. Vamos a ver. Estos señores, pues, como les dije, este... Vaya, para no ser ahí que no se vayan a resentir algunos que me mandan mensajes. Es que, Edra, fíjate que recibo bastantes mensajes de personas que me escriben y me dicen, este... Hey, Wilson, fíjate que mi abuelo o mi abuela está ahí enterrada, pero no sabemos dónde está. Pero me dan su nombre y todo. Pero, a ver, Edras, diles a ellos cuántos hay aquí un aproximado. ¿Están enterrados en este cementerio? Más de 900 mil personas y solo tenemos un registro de 70 mil. Recuerden que de las últimas catástrofes todo ha quedado soterrado, ¿verdad? Y con las profanaciones mucha gente se robó placas. Entonces hay tumbas que están sin identificar. Los únicos que pueden identificar esas tumbas son los familiares. ¿Nosotros qué hacemos? Una vez identificada la tumba, hacemos reposición de documentación para que las personas que perdieron su documentación y puedan venir a hacer los arreglos correspondientes, ¿verdad? A las tumbas, nichos o mausoleos que se encuentran dentro del cementerio. Así es. Así que es imposible solo con el nombre, pues, localizar una tumba. Carroya, ¿cómo? A ver. No, Craxoli. Craxoli. Craxoli, ¿no? Craxoli, ¿no? ¿Sí? Craxoli. Craxoli, sí. Blanca Cruz, Craxoli, ¿qué nombre? A ver, ¿qué más? Aquí no hay, mira, está muy bonita. Miguel de Ingunza, Ingunza. Es como por ejemplo estas, solo son las cruces. Esa es la familia Excusio. Lorenzana. Es que, como te digo, hay otras tumbas como aquellas que se sellaron. Se murió un mausoleo. Sí. Se perdieron. La placa. Placa y lo demás. Y ahora, miren, ahora andamos aquí porque se ha limpiado. Han terminado de limpiar. Porque han terminado de limpiar, porque si no fuese así, nos hubiéramos metido en esta zona. Carrasco, Rodríguez Carrasco. Kessler. Engler Kessler. Alberto Engler Kessler. Aquí está. Ahí está, Engler Kessler. Aquí está. Aquí lo tengo, mira. ¿Ahí lo tenés? Sí, aquí lo tengo. Déjame ver, ya va a ver. Poner este aquí. Vamos a buscar el... Montesino, ¿verdad? Ajá. Este es Montesino. Alberto Engler Montesino. Ah, pues encontramos la... Sí, creo que la encontramos. Encontramos la tumba de tus tatara tatarabuelos, mi bro. Vamos a chequear un poco aquí. Este, los mensajes. Mira. Ajá. Aquí dice, hola Wilson. Una pregunta. ¿Usted cree que la próxima vez vaya al cementerio general? Podría buscar unas tumbas. Son de mi familia tatarabuelo. Carr Engler. Alberto Engler Montesis. Ahí está. Alberto Engles Montesia. Ahí está. Ahí está. Lo encontramos. ¿Cuál es el otro que decía? Mira, está Isabel Montesí de Engler. Ajá. Y está Alberto Engler de Kessler. Kessler, sí. Y está Gregorio Rodríguez Carrasco, que está con ellos también, pero no sé quién será. Y también, sí, aquí me escribió también Kessler. Tengo ese apellido por acá. Así que ya están localizados. Aquí están. Este, fácil, fácil, bastante fácil. Mira, Claudio, este, la ubicación está más o menos. Ah, hay atrás, hay atrás. Muy bien. Mira, la ubicación es en el campo Berlín. ¿Verdad? Está a unos 10 metros de la pirámide donde está Policarpo. Sí. Si te gustaría venir, nosotros con gusto en la administración te atendemos y te podríamos traer directamente al lugar para que no pierdas más el tiempo. Y así también, ¿verdad? Pedirte los arreglos correspondientes a tus familiares porque sí necesitas un arreglo de pintura. Así es. Y de mano de obra, ¿verdad? Tienes suerte, tienes suerte, tienen suerte. Diles ahí, Claudia, a todos tus familiares, tienen suerte de que esta tumba que está acá donde se encuentran tus seres queridos, bro, esté intacta, que tenga las placas. Porque ya habíamos perdido un poco las esperanzas, ¿no? Sí, es complicado. Cuando profanaban, no es tanto que se robaban las placas, sino que a veces las quebraban, las desmolían. Y cuando la placa ya era de aluminio, esas sí, eran para el deshuesadero. Para el deshuesadero, ya las compraban por libra. Cuando eras de aluminio. Pero mira, bueno, pues, bro, hemos encontrado al final la tumba de tus seres queridos. Ahí saludes a tu abuelita. Dile que tenga una buena historia preparada para el canal de aquí, del Cementerio General, ya que conoce mucho ahí, ya sabes, de este lugar. Bueno, entonces, pues, ya, ya se los dijo Edras, este, pásense por acá. El lugar es seguro, familia, el lugar es seguro. Vengan, este, a visitar a sus seres queridos para que le den esa reparada, miren, para que le den su pintada y si es posible cambien las placas y etcétera, pues. Pues, pues, estas personas no habían vuelto al cementerio por lo mismo, Edras. Sí, yo entiendo la preocupación de ellos por un cementerio descuidado, como lo vengo diciendo hace muchos años. Pero ya hay seguridad, está limpio, está seguro. Esperamos nosotros que dentro de poco, pues, se haga una zona turística aquí, Hueso. Ah, sí, no, ya va a llegar a ser, va a llegar a hacerlo. Ya va a comenzar a llegar más la gente. Mira, ahora ya encontramos esta tumba, ya van a venir los familiares a repararla, y no, y me dijeron que iban a venir. Sí, ahí nomás le hacemos renovación de título de propiedad y todo lo demás para que ya todo quede en lo legal. Así es. Verdad, ellos hagan las reparaciones correspondientes porque recuerden que sus familiares forman parte de la historia. Bueno, Claudio, mira, este, aquí es donde se encuentra la tumba de tus familiares, ¿verdad? La que encontramos. Y ahora, pues, vamos a caminar para llegar a este, más o menos, tengan una idea, donde es que se encuentra. Por ejemplo, este, ahí está la de la familia de los Yuguay y Yushan, ¿verdad? Ahí está la pirámide. Está un poste de luz. Aquí está este poste. En el primer callejón del campo Berlín. En el primer callejón, a la vueltecita, hay una grada que se sube para arriba. Aquí están las gradas estas. Y, pues, a partir de estas gradas, no hay pérdida porque este callejón nos lleva directamente al pasillo principal que da los portones. Y, igual, pues, el día que vengan, este, ya pregunten por Edras o por cualquiera que sí. Si no está él aquí, pues, ya ahí están los chicos que les van a ayudar. Les van a echar la mano. Y, pues, no hay pérdida. La tumba está intacta. Tiene las placas, por suerte. Así que lo único que van a necesitar es, pues, hacer las gestiones que dijo Edras, ¿verdad? Para que vuelvan a hacer renovación de documentos. Pues, son, está el castigo acá. Sí. Está el primer callejón que va a dar a los Yushan, pero está el segundo callejón que es el que va a dar donde los familiares del compañero. Y, bueno, por donde viene la carreta, pues, ahí están las graditas. Solo bajan y siguen ese callejón. Y, pues, allá. Chequeen. La entrada principal. Se llevaron toda la tierra. Bueno, chavos. Gracias. Fue un placer, este, Claudio. Estoy contento. Estamos contentos aquí con Edras también que me ayudó, fíjate, a hacer este recorrido para encontrar, este, la tumba de sus seres queridos. Y, la verdad que me alegra, no, en serio, que me llena de alegría, fíjate que hicimos algo, hicimos algo. Mira, nos encontramos al que andábamos buscando, pero sí encontramos al que te solicitaron que encontrara. Al que solicitaron, primero, pues, que es Engler Montessi, ¿verdad? Sí. Entonces, fueron una de las primeras personas que, bueno, los primeros nombres que me mandaste, escritos ahí en TikTok, en el mensaje, este, privado. Y, bueno, ahí están, pues, cuando vengan, este, busquen aquí a Edras para que les ayude y los pueda traer si no pueden andar solos, ¿verdad? Así que ha sido un placer haberte servido y espero que se acerquen al cementerio para que le den, este, el cuidado que merece, ¿verdad? La tumba de sus familiares. Así que nos estamos viendo en una próxima. Feliz fin de semana. No olviden suscribirse. Saludos, Edras, a toda esa banda ahí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Qué bueno. Chao.